Nos volvemos a encontrar en esta asamblea de carta abierta que lleva varios años que venimos de discutir los principales problemas del país. Estamos en un momento muy particular de la lucha política en la Argentina enfrentados a una agresión muy fuerte del mundo financiero internacional expresada hoy por lo que llamamos fondos buitres y, ¿por qué no decimos con la anuencia del gobierno norteamericano? El hecho de que la Argentina haya presentado una querella en la ARLA contra el Estado norteamericano es un paso muy importante en esta pelea e indica la verdadera responsabilidad política en lo que está en juego aquí. También de las leyes que se están discutiendo, el tema muy particular de la ley antiterrorista, de la que yo personalmente, mis amigos y muchos aquí, hemos expresado que estamos en contra de esa ley, que es una ley peligrosa, que fue impuesta por la presión norteamericana. De cualquier manera, ustedes saben, esa ley tiene una cláusula que está taxativamente escrita, digamos, es letra de la ley, que no se puede utilizar contra la protesta social, la protesta política de los trabajadores. Eso es muy importante. Ahora, ratificada por la voz de la presidenta que dijo nunca utilizaremos esta ley contra estos trabajadores. De cualquier manera, creo que extendiendo la ley de abastecimiento, que lo que está en debate, se pueden realmente enfrentar las especulaciones de los empresarios, aplicándola con todo rigor. Ahora se está discutiendo nuevos, digamos, reponer la ley de abastecimiento con algunas adecuaciones al momento, que creo que es muy importante. Así que, bueno, estamos en una confrontación importante en un tiempo argentino que nos acerca cada vez más en 2015 con todo lo que eso significa, ¿verdad? Y carta abierta, obviamente, tienen que estar presentes en los debates y con sus opiniones frente a estas cuestiones. En relación a eso, hay una idea de realizar una nueva carta para empezar a discutir sobre estos temas, estos temas. O sea, diríamos, desde el punto de vista conceptual, un poco, seguir la línea de cartas anteriores e incluir cuestiones que harían afirmar la soberanía nacional, enfrentar con mayor eficacia esta embestida, obviamente, que es de afuera, pero con muchos socios internos. Están trabajando activamente. Cualquiera que tenga el estómago para leer las páginas de La Nación, de Clarín, de Perfil, van a ver que es el tema central. Hay una acusación de malinización de este problema, de los fondos juíces, y casi, casi, se ponen en abogados de estos fondos, sin ningún tipo de sonrojo. Ese es el debate. Entonces, la idea es, bueno, empezar a debatir. Es importante que todos los compañeros y compañeras que intervengan opinen sobre estas cuestiones, porque la idea es recoger opiniones e ir elaborando una carta que será también, como hemos intentado, siempre un trabajo colectivo. Y esa es la idea que se está trabajando. Y, bueno, queríamos adelantar que se seque. Bueno, también está la situación internacional difícil, en fin. Hay hoy un montón de motivos como para hacer un debate que requiere de una carta abierta, con mucha presencia, unida frente a todos los embates. Porque, si bien lo nuestro es generar opinión o emitir opinión, no deja de ser muy importante en estos momentos para la lucha que se está gestando. Hubo actos políticos muy importantes, encuentros aquí de militancia de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, que creo que hay que empezar a prestarle atención a la lucha política en esta ciudad. En fin. Una serie de circunstancias que hacen que nos tengamos que estar... Cada compañera me pedía que, si se podía levantar un poco la temperatura para tener mejor calefacción, le digo, no, que es a propósito para estar, no dormirnos, no adormecernos, no sentir holguras, sino que estar permanentemente tensos para el combate. Bueno, como siempre, vamos a empezar por los que quieren informar acerca de actividades y luego la lista de voladores. Alejandro, ¿quién tenemos? Primero, por la información. La recuperación, nietos de... La abuela. La culminación de una lucha histórica del pueblo argentino por los derechos humanos y la recuperación de las tropelías de la dictadura, la permanencia en la lucha de las madres y abuelas que no cejaron en la búsqueda de sus familiares directos y el apoyo del gobierno sin el cual esto hubiese sido imposible. Creo que en ese plano estamos viviendo un tiempo de reparación y por supuesto hay que seguir bregando para que aparezcan más nietos y que estas reivindicaciones queden en la historia. Creo que para la juventud, para nuestros hijos y nuestros nietos, esto viene muy bien porque son cosas que pasaron antes de su vida adulta. Creo que sirve para los debates familiares, para los debates políticos en las organizaciones de base y también creo que en la carta nuestra deberíamos expresar algo. Muy bien, entonces David Yu tiene que hacer un...